Tenemos bombazo y es que al parecer efectivamente Nintendo Switch 2 sí que se mostró en la Gamescom a puerta cerrada algunos estudios cercanos a Nintendo y por lo visto la respuesta de estos estudios y de la gente que la ha podido ver y tener en sus manos ha sido tremendamente positiva y han quedado bastante alucinados. Ojito, quiero contaros hoy aquí qué es lo que ha pasado porque la verdad que ha habido bastante confusión y lío con todo esto y como bien sabéis estos vídeos los tenemos semanalmente los viernes, bueno la noticia hoy creo que era bastante importante y la fuente es, bueno, tremendamente fiable así que en este sentido creo que adelantar el vídeo a hoy jueves merecía bastante la pena, creedme que sí. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. ¡Suscríbete! Adelantación, datos, lo que sea, ¿vale? Lo que sea, las declaraciones de la propia Nintendo, de Shuntaru Furukawa y demás. Y hoy ha salido una información que me ha parecido lo suficientemente relevante como para adelantar el vídeo un día. Este vídeo hubiese llegado mañana pero esta información me parece tan importante y la fuente por supuesto es tan fiable que efectivamente creo que adelantarlo pues era la opción más correcta. Así que bueno, tengo que contaros qué es lo que ha pasado porque esto es bombazo, pero bombazo de los gordos además. Bien, ¿sabéis que hace unos cuantos días que tuvo lugar la Gamescom, pues a finales del mes de agosto, efectivamente hubo una pequeña filtración, unos pequeños rumores que decían que Nintendo podría haber enseñado Nintendo Switch 2 a puerta cerrada, pero estos, de alguna forma se desmintió un poquito y lo que se dijo es que realmente no es que se hubiese enseñado, sino que Nintendo había tenido un primer acercamiento con algunas desarrolladoras, estudios y demás para hablar de Nintendo Switch 2, kits de desarrollo y este tipo de cosas. Bien, ahora nos llega una información que viene de Eurogamer, ¿vale? No viene de una fuente random, no es un insider, viene de Eurogamer directamente. O sea que podemos darla por hecho porque Eurogamer seguramente pues sepa algo más, como que igual hasta alguien de Eurogamer efectivamente ya la ha visto, ¿vale? Entonces, esta fuente como digo me parece extremadamente fiable, pero extremadamente fiable y esto me lo creo al 100%, además tiene sentido con cosas que se han estado diciendo esta semana que precisamente es una de las noticias que iba a meter en el vídeo de mañana, en el vídeo semanal, que ahora voy con ello, un poquito más adelante, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que se ha dicho? Pues que efectivamente Nintendo a puerta cerrada en la Gamescom no solo mostró Super Mario Bros. Wonder como ya supimos, sino que efectivamente también Nintendo Switch 2, solo que en el caso de Nintendo Switch 2 está habiendo como mucho secretismo obvio y lógico también y se lo han enseñado a estudios muy cercanos. No tengo ni puta idea de qué estudios son estos, ¿vale? Yo imagino que estudios que trabajan cercanamente con Nintendo y a máximos responsables de dichos estudios que estuviesen presentes en la Gamescom serían pues las personas a las que Nintendo les ha querido enseñar Nintendo Switch 2 en movimiento corriendo ciertos juegos, ¿vale? Y es que se está hablando de que efectivamente les han mostrado con diferentes demos y diferentes cositas cómo funciona Switch 2, pero específicamente hay una que ha resaltado más. Y es que, por lo visto, lo que ha enseñado Nintendo como una de las grandes bazas para demostrar de lo que es capaz la próxima consola es Breath of the Wild. Sí, un juego de la pasada, bueno, de esta generación, de la actual generación. Breath of the Wild corriendo en Switch 2. Pero, ojito, por lo que se está comentando efectivamente, los que han presenciado esta maravilla se han quedado flipados con las capacidades técnicas del sistema. No hay ningún dato específico de si corre a 60 frames, de si tiene ray tracing, de si, yo qué sé, de si la resolución va a 2K, a 4K, a 1080, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que se ha mostrado efectivamente Breath of the Wild corriendo en una Nintendo Switch 2 y que efectivamente la gente se ha quedado alucinada. O sea, la respuesta ha sido, por parte de los desarrolladores y los diferentes equipos que lo han podido ver, tremendamente positiva. Y eso mola mucho. Ahora bien, otra cosa que no se sabe es si esto se ha mostrado con la Nintendo Switch 2 corriendo Breath of the Wild a través de retrocompatibilidad, ¿vale? Que creo que es lo más lógico de pensar. A través de retrocompatibilidad corriendo el juego y mejorando el juego. O, en este caso, la consola no fuese retrocompatible. O sí, no tiene nada que ver. Y lo que se estuviese mostrando sería una especie de edición remasterizada para la nueva generación de Nintendo. No se sabe, ¿vale? Esto sí que no se ha especificado nada, no se ha dicho nada. Yo, mi apuesta, es que seguramente, como ya he dicho muchas veces, la consola sea retrocompatible. Pero aparte de ser retrocompatible y de mejorar, pues por el propio hardware de la consola, el rendimiento de los diferentes juegos a través de la retrocompatibilidad, creo que seguramente Nintendo también lance parches de nueva generación específicos para algunos títulos. Entre ellos, pues efectivamente, seguramente sea Breath of the Wild uno de ellos. Y seguramente Tears of the Kingdom también, ¿no? Así que parece ser que, entre otras demos y demás, Nintendo efectivamente ha mostrado Breath of the Wild corriendo en Switch 2 y el resultado es tremendo. O sea, cuando dicen tremendo es que la gente se ha quedado flipada. El salto de Nintendo Switch 2, o sea, de Switch a Switch 2 debe ser bastante tocho. Pensad que por una vez Nintendo, en este caso, va a apostar por una continuidad y si apuestas por una continuidad tienes que apostar precisamente por dar un salto cuantificable en otros términos. Y esos términos son potencia. Y claro, se ha estado hablando de la potencia bastante últimamente. Bastante largo y tendido. Y es que, fijaos, yo lo quiero unir porque en mi cabeza es así, ¿vale? Se habla de que efectivamente se han mostrado diferentes juegos, demos y demás en la Gamescom, ¿vale? Y precisamente es muy curioso que la semana pasada, a finales de la semana pasada, surgiese un rumor, una filtración, que es la que quería traeros esta semana, entre otras cosas, ¿vale? Que hablaba de que alguien confirmaba que Final Fantasy VII Rebirth, o Final Fantasy VII Remake, la verdad es que no sé cuál de los dos, estaba preparando, se estaba preparando para Nintendo Switch 2. Y que alguien lo había podido ver en movimiento y que decía que el rendimiento era prácticamente idéntico al de PlayStation 5. Es decir, que corría el juego igual que en PlayStation 5 el título. Lo cual me parece muy bestia, ¿no? Me parece una afirmación un poquito osada y muy bestia. Pero claro, esta filtración aparece precisamente hace escasos días, aparece pues hace 5 días aproximadamente una cosa así, que ha aparecido esta pequeña filtración. Y oye, ahora nos sacan estos datos de que efectivamente Nintendo ha mostrado la Nintendo Switch 2 corriendo entre otras cosas Breath of the Wild y otros juegos, otras demos y otras cositas. Y claro, en mi cabeza ha hecho como click y digo, vale, es muy probable que a lo mejor finalmente, efectivamente, ese Final Fantasy VII Rebirth o Remake o lo que sea acabe llegando a Nintendo Switch 2, ¿vale? Y sea una de las demos de las que se está hablando que Nintendo ha mostrado junto a Nintendo Switch 2 para mostrar la potencia de la consola, su rendimiento y demás a los diferentes, bueno, lo que sea, desarrolladores, prensa, lo que tenga que ser, ¿vale? Lo que tenga que ser. Y me parece súper lógico pensar que seguramente este rumor efectivamente venga de la mano de que Nintendo ha mostrado Switch 2 con varias demos. Entonces creo que es una misma cosa y que muy probablemente pues ese Final Fantasy VII sea una realidad, acabe por salir en Switch 2 y pues haya sido mostrado corriendo en Switch 2 en la Gamescom. Así que me parece un bombazo que te cagas porque teníamos nuestras dudas, como digo, hace una semana y pico, ¿no? Estábamos hablando de esto de cómo en el último, en el penúltimo vídeo que hice de cómo supuestamente Nintendo había tenido un acercamiento relativo a Switch 2, algunos grupos de desarrollo, algunas personas importantes de la industria y demás, pero que ya está, ¿no? O sea, como un acercamiento básicamente para hablar del sistema, de kits de desarrollo, esas cosas. Pues no, se confirma por parte de Eurogamer que de forma discretísima Nintendo ha mostrado a personalidades importantes cómo funciona Switch 2. Así que de aquí podemos deducir varias cosas. Lo primero, que la consola ya está plenamente preparada, aunque esto seguramente todavía será no la versión final que vaya a salir al mercado, sino todavía un prototipo, aunque un prototipo final, y que efectivamente Switch 2 está cerquita. Sigo pensando, y esto es importante recalcarlo, que aunque esto haya sucedido y Nintendo, obviamente, ¿vale?, esté mostrando Switch 2 a grupos selectos, considero que aún así a Switch 2, aunque esté cerca, todavía le queda para salir. Vamos, sigo pensando que no se va a mostrar en el Nintendo Direct de septiembre, de la semana que viene. Estoy convencido que va a ser la semana que viene, el día 13. Y efectivamente no creo que se vaya a mostrar este año y seguramente no vaya a salir hasta mediados finales del año que viene, como se está comentando. Pero bueno, de todo esto, hay que esperar a que la propia Nintendo hable. Aquí sí que es verdad que cualquiera puede decir misa que la única que tiene aquí voz y voto es Nintendo. O sea que aquí infiltraciones y mierdas de estas nos valen poco, porque luego Nintendo hace lo que le sale a las pelotas y ya está. Pero sí, me parece muy brutal. A mí esto me parece un bombazo y creo que merecía la pena adelantar el vídeo a hoy jueves, en lugar de hacerlo mañana viernes. Y bueno, pues hoy, desgraciadamente, el vídeo de Batenkaitos, que tenía muchas ganas de hacerlo, lo dejamos para mañana, pero porque es el que más me cuadraba para dejarlo, porque no corría tanta prisa, ¿vale?, para hablar de esto. Así que mañana hablaremos de una cosita de Batenkaitos muy interesante, que por cierto, es uno de esos juegos que sigue apareciendo en su página web oficial, que va a correr a 2K máximo de resolución, siendo un juego exclusivo de Nintendo Switch. Yo ahí lo dejo, una vez más, yo ahí lo dejo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya hecho ilusión y nos vemos en el próximo. Un abracito y hasta la vista. ¡Adiós! Un abracito y hasta la vista.